Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo, esto es Autocamping TV. Hoy te vamos a decir 7 cosas que nadie te cuenta para viajar con motorhome, camper o casa rodando. Primero, el baño químico. Siempre es muy lindo llevarlo, es muy cómodo, pero alguien lo tiene que vaciar. Una vez que se llena, eso es uno de los temas que hay que pensar a quién se elige. Número 2, un detalle que hay que tener en cuenta cada vez que vas a parar en algún lado, es dónde vas a estacionar el vehículo. Porque es importante saber si ese lugar está preparado, está habilitado, sobre todo para cuando es una casa rodante o un camper, en donde uno tiene que salir del vehículo y subirse a la casa. En esos casos es importante saber de que ese lugar tenga condiciones para poder bajarse, subir al otro lado, sea seguro y sobre todo sea posible. Porque muchas veces el pasto, el barro, la tierra o incluso el agua cerca de los ríos suele ser complicado y suele traernos después algunos problemas. Un detallecito más, si vas a parar en una estación de servicio o en algún lugar donde paran camiones, pregúntale el playero o pregúntale al que atiende en el lugar si es cómodo y si es en determinado sector. Porque a veces uno queda entre medio de los camiones y realmente la mañana se pone bastante complicada. Detalle 3, también tené en cuenta que cuando parás y llueve vas a encontrarte con barro, tierra y arena. Cuando subís a la casa rodante, cuando subís al motorhome, tenés que tener la previsión de sacarte los zapatos. Por lo tanto tendrías que tener la previsión de un lugar donde poder ubicar los zapatos sucios. Habitualmente es un cajoncito de plástico o un sector escondido debajo de la casa rodante o del motorhome, en donde se puede poner la zapatilla, los zapatos, las ojotas. Seguro de que no pase ningún perro y no te la lleve, como ha pasado, para que vos puedas subir y moverte dentro de la casa rodante descalzo para evitar ensuciar todo el piso. Número 4, a la mañana cuando uno se levanta el sol es hermoso, muy muy lindo, pero si vos te acostaste tarde el sol pasa a ser el enemigo número 1. Por lo tanto lo que es importante tener en cuenta son las cortinas sobre las ventanas. Mientras más claritas son, más lindas quedan, pero bastante molesto se pone la luz a la mañana temprano. Una de las opciones es poner un tipo blackout o unas cortinas pesadas para que la luz no entre tan fuerte y uno pueda descansar unas horitas más apenas amanece. Número 5, con casas de tiro y con camper a 80 kilómetros por hora. Ténganlo en cuenta porque no es lo mismo que viajar con un vehículo a 100, 120, incluso 130 a las autopistas. Es un viaje más largo, es un viaje que en algunos casos puede ser un poquito más tedioso por el calor, por el tipo de camino. Ténganlo en cuenta, usted está viajando, está saliendo de paseo, está conociendo lugares nuevos, aproveche todo el viaje. El viaje no es un trámite, el viaje es parte del paseo, eso es lo que tiene este tipo de vehículo. Es más lento, pero le da la posibilidad de conocer un poco más e incluso llegar a lugares en donde uno no pensaba que iba a detenerse. Número 6, tenga en cuenta de que muchas veces al ir más lento va a hacer viajes más largos. Hacer viajes más largos implica que a lo mejor va a llegar a lugares en donde o está cerrado, una casa de comida, o no hay una despensa para poder comprar, o incluso está en el medio del campo y le gustó el lugar y se quiere quedar. Vaya preparado con algo para cenar, almorzar, merendar. O sea, siempre lleve algo para comer y sobre todo lleve agua o bebida. Porque no en todos los lugares puede llegar a conseguir, sobre todo si va a algún lugar mucho más agreste, de lugares donde son muy extensos. La Patagonia Argentina, por ejemplo, tiene muchos kilómetros a lo mejor entre ciudad y ciudad o pueblo y pueblo. Recuerde, lleve siempre algo para comer y algo para beber. Séptimo, sobre todo para los vehículos chicos, camper, casas rodando. Todas las paredes internas de la casa rodando de los camper son paredes de separación y no de aislación. Por lo tanto, tenga en cuenta que el baño está casi en la cocina, que está casi en el comedor, que está casi en el dormitorio. Es todo casi y cualquier cosa que pase en un lugar se repercute en el otro. Téngalo en cuenta porque eso también es parte del viaje. O que estás, vas al baño y te escucha el otro. Decilo así, sutil. Los baños no son teatro, así que si usted va a hacer alguna sinfonía, trate de evitar de que haya mucha gente adentro, porque si no, todos se van a poder escuchar. Crank, así, al final. Bueno. Si les gustó el video, compártanlo, así todos los rodanteros se enteran y vamos sumándonos a esta gran cruzada. Suscríbanse a nuestro canal y síganos por todas las redes sociales. Por todas, porque estamos en todas. ¡Gracias!